En el número 2, las chivas anunciaron el fichaje del defensa mexicano Jair Pereira Rodríguez para el clausura 2014. La directiva rojiblanca llegó a un acuerdo con el Cruz Azul para hacerse los servicios del saguero de 27 años para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. La transacción entre los clubes se cerró en 3 millones de dólares. Pereira se convierte así en el quinto fichaje del rebaño junto a Omar Bravo, Israel Castro, Julio Gómez y Francisco Filipe. Y llegamos al número 1. El atacante Marco Fabián ha sido cedido al Cruz Azul por el Club Guadalajara para la próxima temporada. El volante que debutó con el rebaño llega en calidad de préstamo por un año a la máquina. El club rojiblanco no proporcionó detalles de la transacción entre ambos equipos. Ante esta posibilidad, el recién llegado al banquillo celeste, Luis Fernando Tena se dijo encantado por la posible llegada del delantero con el que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Pati López de la Cera y los espero mañana.